Esta es una canción dedicada para todas esas personas que tienen un sueño No importa cuál ese sueño es, mi único consejo es que sigan trabajando duro Porque si trabajan duro, les prometo que sus sueños se cumplirán Escuchen esto Solo comencé y le doy gracias a Dios porque vamos pa' arriba Cuando yo empecé de mí se burlaban y no me creían Yo le pido adiós por todos aquellos que de mí se reían ¿Quién iba a decir que un día elquila se pegaría? Ya vamos pa' arriba y empecé de cero, gracias a mi trabajo salí del agujero Ya nació mi baby y por el mesmero, por el doy la vida porque es lo que yo más quiero Hijo te prometo que seré el primero de todos estos cabrones en viajar el mundo entero Voy a ser sincero, yo soy un guerrero, la vida me ha equipado como un corazón de acero Por eso sigo adelante, aunque las cosas han cambiado sigo siendo aldeante Con los pies sobre la tierra soñando a los gigantes Y aunque mucho me difama, mejor que se aguanten Porque yo no voy a parar, yo no me voy a dejar Y si andan buscando guerra, pues guerra les voy a dar Porque no me voy a quitar, yo sé que voy a pegar Y cuando ese día llegue a Dios, gracias les voy a dar Solo comencé y le doy gracias a Dios porque vamos pa' arriba Cuando yo empecé de mí se burlaban y no me creían Yo le pido a Dios por todos aquellos que de mí se reían ¿Quién iba a decir que un día alquila se pegaría? Gracias te doy si algún día me apoyaste Si te viraste, mandiga la regaste Sigan tirando que harán que me desaten Y que en la pista liricalmente los mate Yo no soy malo y tampoco me dejo A pesar de tantas cosas, yo de nada me quejo Si tienen sueños, agarren mi consejo Sigan trabajando que van a llegar lejos Y cuando llegue a viejo yo me quiero jubilar Todo el dinero que haga con los míos voy a gastar Una mansión en Hawái es la que me quiero comprar Y con toda mi familia para allá me voy a mudar Y vamos a seguir rompeando la vida disfrutando Dinero contando, estamos al mando Muchos me pasan criticando Pero ellos no saben que los mejores del área estamos controlando Yo lo comencé y le doy gracias a Dios porque vamos pa' arriba Cuando yo empecé de mí se burlaban y no me creían ¿Quién iba a decir que un día el Kila se pegaría? Un saludo pa' mi gente del Salvador y también pa' mi gente querida Yo, uh, ustedes saben quién yo soy John Kila, el asesino de la pista John Mafia, los mejores del área Y si te sientes identificado con este freestyle Compártelo, déjame un pulgar arriba Y si quieren que lo grabemos Y le ganamos video oficial Solamente comenten Gracias por el apoyo de verdad Fuerza para todas esas personas de México y Puerto Rico Y todos lados del mundo donde están pasando muchas cosas en este momento Yo ¡Gracias! ¡Gracias!